¿Sabes la típica frase de, pues si no te gusta, hazlo tú? Pues ojo, cuidado, que esto podría estar sucediendo con Rusia y la Unión Europea. Y es que está claro que Vladimir Putin, el presidente ruso, no es un gran fan de la Unión Europea, y mucho menos desde que comenzó la invasión rusa de Ucrania en 2022, ya que ahí se cortaron muchísimos vínculos entre la UE y Rusia. Pero, ¿y si te dijera que Putin podría estar montando su propia Unión Europea al estilo ruso? Sí, de esto vamos a hablar hoy, de la Unión Económica Euroasiática, que ya tiene acuerdos con países como Irán o Argentina y que fue fundada hace apenas una década. Eso sí, esta organización realmente tiene sus orígenes en la década de los 90. Por tanto, hay varias preguntas sobre la mesa. Para empezar, ¿en qué consiste esta Unión Económica? ¿Qué países la conforman? Y lo más importante, ¿cómo de desarrollada está para pensar que podría ser una copia de la Unión Europea? Hoy, en el viejo continente, respondemos a todo esto. Pero, lo que ya te puedo adelantar es que no. Esta unión a la rusa no tiene instituciones tan potentes como las de la Unión Europea. Por tanto, si eres de algún país de la UE, sigue siendo un privilegiado que puede acabar trabajando en Bruselas. Y para ello, siempre puedes contar con Yásemos Europeos, una academia que te prepara para aprobar esas oposiciones europeas y convertir en traje en tu segunda piel. Bueno, esto último es opcional. Pero, yo te dejo más información sobre Yásemos Europeos en los comentarios, que es el patrocinador del vídeo de hoy. Y dicho esto, ahora sí, vamos con el vídeo. Los orígenes de la Unión Económica Euroasiática nacieron en la Universidad de Moscú, pero a través de un discurso de Nazarbayev, el entonces presidente de Kazajistán. Este señor dijo allí, en 1994, que era necesario crear un área económica y política entre las nuevas repúblicas que surgieron tras la desintegración de la Unión Soviética. De esta idea tomaron buena nota tanto Rusia como Bielorrusia. Y un año más tarde, en 1995, firmaron junto a Kazajistán el Tratado de la Unión Aduanera, el cual eliminaba las barreras comerciales entre los países para mejorar la economía. Y esto supuso la semilla de lo que acabaría siendo la Unión Económica Euroasiática. Pero no vayamos tan rápido que el proceso fue muy lento. En los años siguientes continuó la firma de nuevos tratados, como en el 99, para completar la Unión Aduanera. Y que también firmaron Kirguistán y Tayikistán. Para que te ubiques, te dejo por aquí un rico mapa con el que espero también ganarme tu rico like. Continuemos. En el año 2000, la cosa se iba poniendo más en serio, y estos países elaboraron un primer borrador para tener una mayor integración. La idea cuajó, y en ese mismo año se creó la Comunidad Económica Euroasiática. Sí, como la Comunidad Económica Europea, pero versión soviética, digamos. Más adelante, en el 2003, el tema se puso interesante al crearse el Espacio Económico Común, que pretendía garantizar la libre circulación de bienes, servicios, capital y trabajadores entre los países firmantes. ¿Y qué países eran estos? Pues Rusia, Bielorrusia, Kazajistán y Ucrania. Sí, en este caso, Kirguistán y Tayikistán se quedaron fuera. Ahora bien, ¿te acuerdas de la Unión Aduanera que comenzó a gestarse en el año 2000? Pues no fue hasta el año 2010 cuando, al fin, se puso en marcha y tan solo se hizo entre Rusia, Bielorrusia y Kazajistán. Eso sí, la idea era acabar incluyendo también a Kirguistán y Tayikistán en el futuro. Y en los años siguientes, se fueron creando las instituciones de esta unión. Así, esta tiene algunas que se asemejan a las de la Unión Europea, como un Consejo Supremo, donde se reúnen los jefes de Estado para tomar decisiones por unanimidad. Es decir, como el Consejo Europeo de la UE. Luego tienen también un Tribunal de Justicia, un Consejo Intergubernamental, que sería como el Consejo de la UE, donde se reúnen los ministros de los gobiernos, y por último, una comisión. Total, que la movida seguía avanzando. Y ya fue en 2014 cuando la cosa se puso realmente seria. Llegó el momento de firmar el Tratado de la Unión Económica Euroasiática, que entró en vigor en 2015 con los siguientes países siendo parte. Rusia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán y Armenia, que hasta entonces apenas había aparecido en toda esta historia. Pero bueno, con esto quedó consolidada una nueva unión que... ¿Tiene algo que ver con la Unión Europea? Esta unión al estilo ruso presumió de ser la primera iniciativa post-soviética que derribaba las barreras comerciales y promovía la integración en esa región donde Europa y Asia se funden. Y es que esta unión hizo realidad la libre circulación de bienes, servicios, capitales y trabajadores, al igual que en su día lo hizo la Unión Europea. Además, la Unión Euroasiática pretende que sus países tengan una política similar y que estén coordinados. De hecho, se busca una política común en sectores clave de la economía, como en la energía, industria, agricultura y transporte. Por este motivo, los más partidarios dicen que esta Unión Euroasiática podría ser un buen mecanismo para que todos esos países tengan una sola voz cuando hablen con la Unión Europea y con otros actores internacionales. Sin embargo, los más haters, los detractores, argumentan que se trata de un proyecto desestabilizador que aumenta el dominio de Rusia en la región, ya que, por ejemplo, se crean aranceles externos, lo que puede hacer que las economías de los países miembros se alejen de los mercados mundiales. Eso sí, algo similar se podría argumentar de la Unión Europea, la verdad. Pero bueno, a fin de cuentas, sí que hay ciertas similitudes entre las instituciones de la Unión Euroasiática con las de la Unión Europea, aunque las de la Euroasiática están todavía en una fase muchísimo menos desarrollada. Además, uno de los principios de la Unión Euroasiática es que los países miembros se vayan acercando entre sí, pero sin ceder soberanía, lo cual supone un cambio muy considerable respecto a lo que es la base fundacional de la Unión Europea, cuya meta final sería la unión política, económica y social de sus países miembros a través de la cesión de soberanía a las instituciones de la UE. Por tanto, en cuanto a la comparación con la Unión Europea, a la Euroasiática le queda mucho que correr si quiere ponerse al nivel de la UE. Pero es cierto que el hecho de que los países no tengan que ceder soberanía es algo que pondría a más de uno muy contento en Europa. Ahora bien, ¿cómo le ha ido a la Unión Euroasiática desde 2015 hasta día de hoy? Vamos a verlo. La Unión Económica Euroasiática cuenta con un mercado de 183 millones de personas, lo que supone menos de la mitad respecto al de la UE. Eso sí, desde la UE pueden sacar pecho alegando que han ido cerrando acuerdos de libre comercio con países como Vietnam, China, Irán, Serbia o incluso Singapur. Además, a finales de 2023, las relaciones de esta Unión y Argentina se estrecharon y lo mismo sucedió con Nicaragua, con quienes firmaron un memorándum de cooperación en enero de 2024. Y no todo queda aquí, porque hay otros países como Cuba, Uzbekistán y Moldavia que son países observadores de la Unión Euroasiática. De hecho, Uzbekistán dijo en septiembre de 2023 que esperaba unirse al Club Euroasiático en un plazo de dos o tres años. Y en cuanto a Moldavia, sí, sé que ahora mismo estás en plan ¿Qué hace ahí Moldavia? ¿Pero no están totalmente en contra de Rusia y a tope con la Unión Europea? Bueno, Moldavia entera no. Recuerda que sus regiones de Transnistria y Cagaucia siguen siendo enormemente rusófilas, como ya te conté en vídeos anteriores. Sin embargo, desde que comenzó la guerra en Ucrania a gran escala, el gobierno moldavo se ha vuelto más europeísta, consiguiendo incluso el estatus de país candidato a entrar en la UE al mismo tiempo que Ucrania, en verano de 2022. Y es que, seamos sinceros, si en la Unión Europea quienes llevan el timón son Alemania y Francia, en la Unión Euroasiática lo hace claramente Rusia, que representa el 78% de la población de su club. Por tanto, las acciones de Rusia tienen una repercusión enorme en el desarrollo y crecimiento de la Unión Euroasiática. De hecho, a raíz de la anexión de Crimea, en 2014 se mandó a tomar por saco la idea de Putin de crear una zona de libre comercio entre la Unión Euroasiática y la Unión Europea. Además, las sanciones que la Unión Europea le ha ido imponiendo a Rusia desde entonces, pero sobre todo a partir de febrero de 2022, han tenido repercusiones económicas y políticas en la Unión Euroasiática. Y es que, supuestamente, una mayor integración económica dentro de esta Unión debería hacer también que hubiesen menos conflictos y tensiones entre sus miembros, lo cual era también la idea original de la Unión Europea. Sin embargo, tras la invasión a Ucrania, se marcó un punto de inflexión enorme, haciendo que Rusia no tuviese la capacidad suficiente para, por ejemplo, seguir apoyando a Armenia frente a Azerbaiyán. Consecuencias de esto, que Azerbaiyán se hizo con el control del Alto Karabaj oficialmente a principios de este año, Armenia dijo que congelaba su participación en la Organización del Tratado de Seguridad Colectivo, que viene a ser como una OTAN versión soviética, y el primer ministro armenio dijo en marzo que se planteaba mandar una petición para unirse a la Unión Europea, cosa que conté hace poco en un vídeo. Y es que si Rusia tiene pensado utilizar la Unión Euroasiática para imponer su dominio político en la región y como escudo para enfrentarse a Occidente, los países miembros podrían acabar percibiéndola más como una amenaza a su soberanía e independencia, que como una ventaja. Además, la Unión Europea, tal y como están las cosas, no pretende darle ningún tipo de reconocimiento a la Unión Euroasiática, ya que esto disminuiría las posibilidades de tener relaciones bilaterales con países como Kazajistán, Armenia o incluso Kirguistán. Por tanto, el futuro de la Unión Euroasiática pinta complicado. Aunque esto no quiere decir que vaya a disolverse a corto plazo, ya que sigue ofreciendo ventajas económicas a su país en miembros. Y, al menos, Bielorrusia siempre permanecerá junto a Rusia en esta aventura. Así que, respondiendo a la pregunta del vídeo, sí que podríamos decir que la Unión Euroasiática es una versión de la antigua Unión Europea, cuando ésta se centraba más en el aspecto económico que en el político, militar o social. Y, claramente, el futuro de la Unión pasa por las manos y acciones de Rusia, que, ahora más que nunca, busca no estar aislada. Y esto es todo por hoy. Déjate un buen like si te ha gustado el vídeo, suscríbete al canal para más divulgación sobre Europa y la Unión Europea y dime en comentarios qué opinas tú de esta Unión Euroasiática. ¿Crees que tiene futuro por delante y que se expandirá? ¿O que, tal y como están las cosas, tan solo puede ir a peor su situación? Te leeré en comentarios y nada más. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí y también a todas las personas que me apoyáis cada mes a través de Patreon, haciendo que este proyecto siga siendo independiente. Un abrazo y a pasar buen día.